Nadie quisiera estar aquí, pero uno viene por necesidad. Ella es Cristina Melfort, con su niño en brazos y entre lágrimas recuerda la tierra que la vio nacer. Yo casi no me cuento nada porque yo casi no lo llamo, por ejemplo, es difícil allá, el internet también, y todo eso. Estamos esperados, si Dios se salva, nosotros estamos atrasados, como esa gente, maltratados, pero estamos esperados a ver qué Dios hace por nosotros. Si va a salvar de ese grupo de ladrón, que haga al lado uno, lo que está todo que usted tiene arriba, para tener un presidente. Haití es un país fronterizo con República Dominicana, al que miles de los vecinos han emigrado en busca de mejor vida y añorando regresar algún día. ¿A quién no duele? ¿A quién se duele todo eso? ¿En qué haitiano o no haitiano se duele lo que está pasando? Pese a cumplir el primero de enero, 220 años de independencia, Haití sigue sumido en la extrema pobreza, violencia, abusos y otros delitos que dejan sin opción a su gente. Cuando yo viajaba de aquí para allá, Haití no era así, uno anda por donde quiera, pero ahora no. Ahora sí, va por ahí, tiene que cruzar para allá, por la delincuencia. Y el que está dando eso es el mismo gobierno, no es otro. Algunos ni siquiera desean hablar del tema que más les preocupa, mientras realizan diversas labores, como limpiar zapatos, vender flores y otros comercios informales. No hablaba nada, nada. Yo vivía aquí en 84. No sabía de nada de Haití. Los haitianos siguen apelando a la buena voluntad de la comunidad internacional para regresar a su tierra y reencontrarse con sus familiares y amigos de infancia. Sila Dizaquino, RNN. Sila Diz. Gracias por ver el video